La detención de 22 presuntos criminales, acción de seguridad que provocó bloqueos carreteros y quema de vehículos en la Tierra Caliente el jueves, es un caso que ya fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, informó la delegada de la Procuraduría General de la República, Berta Paredes Garduño. Informó que aunque es un asunto que atendió la Procuraduría Estatal, la SEIDO determinó coadyuvar en las investigaciones. En entrevista, la funcionaria federal indicó que se indaga ya a qué célula criminal pertenecen los detenidos y quiénes, por algunos momentos, causaron temor entre la población con los bloqueos y las quemas de vehículos en la Tierra Caliente. Sin embargo, aseguró que el grupo hasta ahora detectado con presencia en esa zona son los llamados Viagras, con quienes tiene disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que ha tenido alguna intromisión en el Estado. Descartó que haya reportes de un posible resurgimiento de grupos de autodefensa. Refrendó el apoyo de la Federación al Estado en el combate a la delincuencia organizada. Yasmín Ferreira, respuesta.